En todo el escándalo que se ha desatado entre el jueves y el viernes de la semana pasada con respecto a la trama PSOE, que podríamos llamarla así, con la publicación, la filtración de elementos del informe de la UCO, toda la cuestión que tiene que ver con Víctor de Aldama, la relación con la mujer del presidente Pedro Sánchez, con la que se vio hasta siete veces, el tema de que Pedro Sánchez supiera de la venida de Delsi Rodríguez y diera la autorización, en fin. Todo esto ha levantado tanto escándalo que ha pasado en segundo plano una noticia que estábamos esperando desde lunes, y era el pronunciamiento sobre las querellas que Begoña Gómez y Pedro Sánchez, a través además de la abogacía del Estado, han interpuesto al juez mismo que está investigando a Begoña Gómez. Y tuvimos la respuesta a la primera querella, la primera querella interpuesta por parte de Begoña Gómez, fue rechazada. Por tanto, todas esas insinuaciones de que el juez peinado estuviera prevaricando, tratando de investigar a Begoña Gómez, han sido rechazadas, y de momento el juez peinado podrá seguir investigando a la mujer del presidente. Todos sabíamos que, en el fondo, ese movimiento no dejaba de ser una forma de utilizar los pocos recursos, resquicios que le quedan a Begoña Gómez y a Pedro Sánchez para salvar los muebles, tratando de querellarse en contra del mismo juez que está investigando a Begoña Gómez, y que muy probablemente tendrá que valorar hasta qué punto Pedro Sánchez pueda ser imputado, en ese caso imputado por parte del Tribunal Supremo, pero que está valorando esta posibilidad. Era un arma que tenían, que querían gastar, pero que no deja de ser demostración de un enfrentamiento en contra del poder judicial por parte del poder ejecutivo. Por tanto, una lucha de poderes interpuesta por parte de quien está ejerciendo el poder de manera muy oscura y muy opaca, que nos demuestra que, en el fondo, el presidente Pedro Sánchez es un presidente cada vez más maduro. Sí, y cuando hablo de Maduro, hablo de lo que estás escuchando. Vamos a ver, de hecho, cómo su estrategia es tan parecida a la de Nicolás Maduro y también de Gustavo Petro, tan parecida que parece extraída del manual del dictador de la Internacional Socialista, de la que él es presidente, y que veremos, nos anticipa precisamente, cómo podría actuar Pedro Sánchez en la eventualidad de verse imputado y de descubrirse que, en el fondo, él estaba a conocimiento de toda esta trama y quiso taparla o incluso que fuera parte de ella. Quédate conmigo en este vídeo porque haremos un paralelismo que nos proyectará al futuro y nos permite avanzar cuál va a ser el siguiente movimiento que va a tener Pedro Sánchez, conociendo cómo actúan Maduro y Gustavo Petro y sabiendo que, perteneciendo a la misma calaña, muy probablemente hará lo mismo. Si Maduro se ha negado en presentar actas y demostrar que ha ganado las elecciones, pero permanece en el cargo, ¿qué podría hacer Pedro Sánchez? ¿Sería capaz de hacer lo que te voy a decir que va a hacer? A mí no me queda ninguna duda. Quédate conmigo, lo vas a descubrir. Venga, vamos con el vídeo. Así es, el viernes llegó esta noticia que fue ocultada por el escándalo de corrupción del gobierno, por las declaraciones incongruentes, incoherentes, las tantas diferentes declaraciones que han dado los distintos ministros, el mismo Pedro Sánchez, sobre lo ocurrido, y pasó por alto esta noticia, rechazada la primera querella contra el juez Peinado por el caso Begoña Gómez. Ese juez Peinado es el juez que instruye el caso de presunta corrupción de la mujer de presidente del gobierno, mujer de presidente del gobierno que quiso querellarse contra el juez que le estaba investigando. Esto es tremendo, esto es lo nunca visto. ¿Qué países hacen y qué mandatarios hacen esto en otros países y qué tipo de democracias son? Ahora lo vamos a ver. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado admitir a trámite la querella presentada contra el juez Juan Carlos Peinado, responsable de la investigación abierta a Begoña Gómez, mujer de presidente del gobierno. Bien, aquí lo tenemos. No vamos a leer el comunicado. Lo que nos interesa, bueno, quizás es esta parte. Los magistrados han adotado la decisión en línea con el criterio de la fiscalía que se oponía a la admisión de la querella al considerar que no hay indicios de que se haya cometido delito alguno por parte del titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid. Es decir, que también la fiscalía, que muchos se ha criticado la fiscalía por jugar un papel muy próximo, casi de abogacía de la defensa del presidente del gobierno, en este caso no ha sido así. Eso es señal de que las instituciones españolas no han sido tomadas a todos los efectos, como en el caso, por ejemplo, de Venezuela por parte de Pedro Sánchez. Bien, pero sí es cierto que esta estrategia de querellarse contra aquel que te está investigando es muy propia de aprendices dictadores. Tan es así que Gustavo Petro, ayer supimos esto que se iba a decir, que lo comparte Manuel Rincón, luego de que el CNE, el Comité Nacional Electoral, anunciara una investigación contra Gustavo Petro por romper las leyes de campaña electoral, otra fiscalía abre investigación, es decir, la fiscalía afín a Gustavo Petro, abre investigación contra de los magistrados por aplicar la ley. Es decir, el presidente, a través de la fiscalía, utilizando la fiscalía, está tratando de personarse, querellarse en contra de aquellos que le quieren investigar por una serie de presuntos delitos. Tremendo. Vamos a escuchar. Tenemos efectivamente reporte de la denuncia que usted menciona, formulada contra los magistrados del Consejo Nacional Electoral, por el ciudadano John Jairo Turizo Hernández. La denuncia fue asignada a la fiscalía delegada ante la Corte, donde además cursan, como usted lo mencionó, algunas investigaciones también por temas de financiación de campaña, de la campaña a la presidencia de la República. Entre ellas, por asignación especial, la de quien fuera gerente de la campaña del hoy presidente, doctor Gustavo Petro. ¿Cómo avanza esta primera denuncia? Acaba de llegar. Estábamos en el examen preliminar para definir cuál es la ruta de investigación. En la medida en que avancemos, por supuesto, estaremos entregándoles información. Esto de lo que hay, y dice una primera denuncia, no sé si va a venir más, pero fíjate, ¿no? Como estrategia, es una estrategia que están siguiendo, yo creo que está en un manual. Si algún juez se investiga, entonces, como reacción, uno, tienes que decir que esto es culpa de la derecha, de los fascistas, de todos aquellos que no están a favor de la democracia, cuando la democracia es precisamente que un presidente pueda ser investigado, ¿bien? Segundo, puede decir que es un golpe de Estado, te lo puede permitir según qué país, en España no se lo pueden permitir porque existe la figura del rey y para tener un golpe de Estado tendrías que primero derrocar al rey. Y tercero, querellarte tú, personarte tú en contra de aquel que te está investigando. Esto lo ha hecho Gustavo Petro y lo ha hecho también Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez, de momento, por lo menos a Begoña, la mujer de presidente, de momento no le ha ido bien. Hay otra querella que interpuso Pedro Sánchez en calidad de testigo de esa investigación a través de la abogacía del Estado, pero todo apunta que la cosa quedará en aguas de borrajas, quedará en nada, pero no deja de ser demostración de una actitud, una actitud de no querer respetar el sano funcionamiento de las instituciones, primero, y una actitud que ahora, en la situación en la que se encuentra Pedro Sánchez, pues es realmente llamativa, porque fíjate, hay un paralelismo importante con respecto a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro perdió las elecciones, no quiso reconocerlo, ocultó las actas y luego emprendió toda una serie de acciones sucias, parte represión y parte engaño, con el fin de arrinconar a su adversario y sacarlo de Venezuela. ¿Bien? Pedro Sánchez está siendo inmiscuido, se está viendo implicado en varias tramas de corrupción, ya sea como cómplice, voluntario o involuntario habrá que verlo, o ya sea como parte, parte de esa trama, es decir, un miembro más, hasta el punto que tenía un apodo, era llamado el número uno, y hasta el punto en que hay mensajes que dicen, con respecto a las escuchas de teléfonos, que donde algunos preguntan expresamente, también estaba siendo pinchado el teléfono del presidente, es decir, que el presidente, si alguien pregunta, es porque ha estado en conversaciones, estaba al corriente de todos, y además le llaman el número uno, ¿cómo no puede considerarse cabecilla de la trama, no? Por lo tanto, fíjate, que aquí se descubre que Pedro Sánchez ha cometido un delito, o un presunto delito, al igual que se descubre que Nicolás Maduro no ha ganado las elecciones. ¿Nicolás Maduro qué hace? No lo reconoce. ¿Pedro Sánchez qué hace? No lo reconoce. ¿Nicolás Maduro qué hace? Dijo que hubieran sido Elon Musk y habían sido otros que trataron de, en fin, interferir en las elecciones. ¿Pedro Sánchez qué va a decir? Va a decir que todo esto es una maquinación de la derecha, de la ultraderecha, etcétera, etcétera. ¿Nicolás Maduro qué dice? Que va a colaborar con las instituciones para que se esclarezca y se persigan a los delincuentes, ¿no? A los perpetradores de ese intento de golpe de Estado. ¿Pedro Sánchez qué dice? Dice que va a colaborar con las instituciones y que va a aclararse todo y que ellos mano dura, pase lo que pase, pese a quien le pese, y que están en contra de la corrupción. Fíjate el paralelismo. Estamos hablando de lo mismo. Ahora, ¿Maduro presenta demostración de que ha ganado las elecciones? No. ¿Pedro Sánchez presenta pruebas para poderse quitar de la ecuación y no ser parte de esta trama? No, tampoco. Fíjate como los dos tiran una cortina de humo, ambos, con el fin de hacer creer que están colaborando, pero en el fondo no lo están haciendo y no están presentando pruebas. Entonces, Nicolás Maduro, después, lo que hace es permanecer en el poder y Pedro Sánchez lo que va a tratar de hacer es lo mismo, permanecer en el poder y, además, avanzar una presunta, una posible persecución de todos aquellos que quieren minar la democracia española, como persiguiendo las falsas informaciones, los bulos, persiguiendo las mentiras y persiguiendo claramente a los cabecillas de esas tramas, tratando de que todos paguen su precio ante la ley. Pues, Nicolás Maduro lo mismo. Nicolás Maduro ha tratado de perseguir utilizando una retórica victimista. Fíjate como, en el fondo, la retórica de Pedro Sánchez será la misma de Nicolás Maduro, porque es una retórica que es extraída de un manual de actuación por parte de aquellas personas que quieren retorcer las instituciones de un país con el fin de mantenerse a ultranza en el poder, ocultando todas sus tropelías. Por tanto, ¿cómo podemos prever que actuará Pedro Sánchez teniendo en cuenta que está siguiendo los mismos patrones de Nicolás Maduro? Decir que colabora con la justicia, no presentar pruebas que le desmarquen de estas actuaciones, cada vez verse más arrinconado y, entonces, perseguir a todos aquellos que van a tratar de, según él, inmiscuir a la figura institucional del presidente en una trama de corrupción y una trama de criminalidad que no tiene nada que ver con él. Él tratará de poner cortafuegos y decir que todo lo que apunta a él no es más que el producto de una conspiración que está tratando de minar a las instituciones españolas y, principalmente, a la institución del presidente del gobierno. Retórica que ha utilizado también Gustavo Petro ahora, con estas últimas declaraciones que ha dado a lo largo de la semana pasada, y que se centra, básicamente, en ocultar la prueba, entender una cortina de humo, en decir, contar mil historias, mil milongas, pero que, a la postre, a la hora de la verdad, se le pide presentar prueba que le desmarquen, con la que pueda desmentir que él forma parte de esta trama y no la presentará, no podrá presentarla. Tendremos que estar muy atentos a esto porque habrá mucho palabrerío, tal como ha sido con Begoña Gómez. Ha utilizado la estrategia de la tinta de calamar enturbiando el discurso, inventándose una supuesta maquinaria del fango, o cuando él es la maquinaria del fango, con el fin de desviar el discurso hacia otras cuestiones y salirse con la suya. Porque en ningún momento dio explicaciones sobre su implicación en el caso de su mujer, en ningún momento contestó a las siete u ocho preguntas que le hizo, la misma pregunta que le hizo seis, siete u ocho veces Santiago Abascal, con que empresarios del IBEX, grandes empresas españolas, se reunió para favorecer los negocios de su mujer. Y él nunca contestó, nunca ha presentado pruebas que permitan aclarar todo lo que ocurre alrededor de su mujer, todas las actividades supuestamente delictivas de su mujer, y no lo hará porque no tiene elementos que puedan desmentirlos. Y como no lo tiene, utilizará enturbiar el discurso, generar confusión, para, en el fondo, permanecer en el poder, porque eso es lo que él quiere hacer. Así que, esta es mi conclusión, esta es mi proyección acerca de lo que hará el presidente del gobierno, un presidente del gobierno por el que puedo sostener en este vídeo, después de esta argumentación, que se encuentra cada vez más maduro, puesto que está utilizando la misma estrategia de Nicolás Maduro, y va a tratar de perpetuarse en el poder de la misma manera que Nicolás Maduro, adaptada claramente a las posibilidades que le permite el sistema español, que, si bien va a ser difícil que utilice la represión física encarcelando a la gente, pero utilizará otros recursos con el fin de cancelar socialmente a todos aquellos que van a tratar de dar a conocer sus supuestas o presuntas actividades delictivas o su participación en ellas, que ya habrá que esclarecerse si fue involuntaria o fue activa. Bien, con esto es todo, pero me gustaría saber qué prevés tú, si prevés que funcionará lo maduro, es decir, si tenemos un presidente cada vez más maduro, o si acaso tendremos otra cosa. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, compártelo, suscríbete a la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias!